Era muy del cruce 61, los jueves, el día 10, el día de la vereda, de la callecita, vereda, callecita, performance, hermoso, noches maravillosas, y si nos conocimos ahí, una escalera, la escalera que subía, yo me subía a la escalera a ver la performance de la noche, y de repente, miro, por el costado estaba esta señorita. ¿Y le hablaste? Y lo miramos un montón, esperá que termine el show. Ah, ¿se entran a mirar? Ah, creo que ni hola, nos besamos de todo. Ah, ¿sí? Ay, qué lindo, qué flechoso. Hermoso, sí.